Este sábado se llevó a cabo la ceremonia de graduación en el Centro de Convenciones del Área 5 de la Ciudad de Presidente Franco. El evento inició por la mañana a partir de las 9 horas, donde los egresados de las carreras Ingeniería Comercial, Análisis de Sistemas, Ingeniería en Informática e Ingeniería Electromecánica recibieron sus respectivos títulos. La ceremonia continuó por la tarde a partir de las 18 horas con la graduación de las carreras Administración de Empresas, Ciencias Contables y Arquitectura. En total, 175 nuevos profesionales salen de la Universidad Privada del Este que terminaron sus respectivas carreras en el año 2016.